El estrés en la adolescencia aumenta la ansiedad en la vida adulta. Esa es la principal conclusión de un estudio del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el CSIC. Vamos a conocer más detalles. Si un adolescente sufre niveles altos de estrés, cuando llegue a la edad adulta aumentará su ansiedad. Además, su memoria y su aprendizaje se verán afectados. Este fenómeno se conoce como programación diferida y lo ha descrito ella, Cristina Márquez, investigadora del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la UMH y el CSIC. Medimos los niveles de corticosterona en sangre en dos momentos. La respuesta inicial del estrés, que nos ayuda a estar alerta, a reaccionar rápidamente, y cómo, una vez el estrés ha terminado, cómo los animales podían reducir sus niveles de estrés, sus niveles hormonales a niveles basales. Lo que identificamos es que aquellos animales que no pueden reducir la respuesta del estrés una vez el estrés ha terminado, son aquellos que en la etapa adulta van a tener mayores consecuencias y van a estar más afectados. Este hallazgo abre la puerta a nuevos tratamientos terapéuticos en adolescentes, que ayuden a evitar los efectos del estrés en la vida adulta. Gracias. 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 Gracias.